Hola ¿Cuál es tu plan con ella? ¿Cuál es tu plan? Espérate, no, espérate Yo no voy para atrás, voy a hablar contigo Sí, ok No Estoy nervioso Vamos a hablar claro Habla claro, marito, porque si ella va para allá Para que tú la ayudes Pero escúchame, para ponerme un retreador a mí Un retreador a mí Para saber si yo le estoy dando los cuernos Y tú la estabas ayudando en eso, marito Dime, ¿cuál es el plan tuyo? Manen, aquí hay un negocio, ¿verdad? Si la clienta quiere algo Nosotros la ayudamos con eso Si ella quería poner un aparato Ese negocio nosotros para ponerlo Segundamente, nadie la estaba enamorando Esa esposa, señor Porque ella sabía primeramente Que yo tenía esposa Y yo le dije, es mi cumpleaños Si tú quieres, pasa por ahí Oh, que pasa por donde, marito Ella, por mamá Juana Ahí estábamos Eso es normal, eso es público Eso es normal Invitar a una mujer casada Invitar a una mujer casada Que pase para allá Y preguntarle también Mi hermano, mi hermano Primero, mire Yo nunca le voy a faltar respeto a ninguna de la gente Ella sabía que yo estaba casado Estábamos ahí hablando en Checha Como normal Como gente normal Como normal, claro Yo nunca la enamoré Usted puede checarle el celular de ella Pero entonces ¿Qué te hace pensar a ti? Que ella estando casada Va a pasar por mamá Juana Para hacer coro contigo Dime Dime, manito Dime, si ella está casada también Y tiene su marido Eso de noche, manito Ella está súper estás en la casa Con los niños, manito Entonces tú la está invitando Yo estaba ahí con mi esposa Yo estaba ahí con un tigreaje ahí Eso no es nada Eso no es nada Pero usted sabe que, señor Tú eres un tigre Tú eres un tigre, Guillermo Tú eres un tigre No, no, no Espérese, espérese Como un hombre Yo le puedo pedir como Yo le veo que usted está como un poquito molestado Yo le voy a pedir disculpas a usted Espérese Déjame decirle algo No, deja Ajá, dime Como un hombre Como un tigre Yo le puedo Yo soy Yo soy donde Yo sé donde yo fallo Ajá Yo le voy a pedir disculpas a usted Manito, mira Tú, tú, tú Manito Escucha, escúchame Tú, tú, disculpa, Manito Porque tú eres un perro, Manito Oye, tú eres un perro, Manito Tú la estabas Supuestamente tú eres un tigre, Manito Tú te estás riendo ¿De qué tú te ríes, Manito? Dime Porque tú me estás llamando a nombre Y yo te estoy hablando como un hombre No, pero tú eres un perro, Manito Porque si tú supuestamente eres un tigre Como tú dices Tú no puedes ayudar a una mujer Dique, para arratrear a otro tigre, Manito Que esté, Dique, por ahí Dique, pagando cuerdos, Manito Tú, esa no es tu tarea, Manito Esa no es tu tarea Y preguntarle también después Dique, oh, ¿cómo va todo? Dime, cuéntame ¿Qué pasó? Dime, Manito, dime Ay, Dios mío Yo sé, por eso yo le estoy diciendo Yo le estoy pidiendo disculpas a usted Vamos a calmarnos, mi hermano Vamos a calmarnos Y tú me ha crejado de la vida, Manito A mí, para ponerme un recreador, Manito Para saber si yo estaba con otra mujer, Manito Mi hermano, espérese Mi hermano, espérese Oye, a mí no me manda callar, Manito Ella vino, ella vino A mí no me manda callar, manito A mí no me manda callar, ¿oíste? ¿Oíste? A todo Oh, ok, sigue Ok, ella vino para ponerle un aparato Nosotros ponemos eso Eso es normal para nosotros Nosotros eso es lo que vendemos Servicios para cosas así Oh, ustedes venden servicios Para rastrear tigres Que están pegando cuerdo, Manito Coño, ¿por qué aqueroso tú eres, Manito? Diablo, Manito Mi hermano, de lo que yo sé Mi trabajo aquí es vender Si el cliente viene Si hablo como un perro, Manito Diablo, Manito Oye, a eso que tú te dedicas, Manito Tú te ganas la vida así Jodiendo a otro tigre por ahí Dique, ¿qué te vas pegando cuerdo, Manito? Sí que tú te ganas la vida, Manito Dique, jodiendo a otro tigre al medio, Manito De eso que usted se encarga, Manito Ahí Dime Hermano, yo no lo quiero Puedes dar respeto No, es que ya tú me lo faltaste, loco Tú eres un asqueroso, Manito Tú eres bajo, Manito Tú eres un perro, Manito Oíste, tú te salvas Porque yo estoy lejos, Manito Oíste, yo estoy lejos, Manito Tú te salvas por eso, Manito Ahorita se me olvida, Manito Pero yo tenía que decirte eso, Manito Porque así no se brega, oíste La gente no puede ser tan asqueroso Y tan puerco, Manito Oíste Está bien Entonces, ¿cuál era el plan con ella también? Pegárselo, ¿verdad? También pegárselo Con tu mujer ahí Y toda la vaina invitada Mi hermano, yo te lo puedo saber ¿Y cuál es el problema, Manito? ¿Y cuál es el problema, Manito? Usted tiene que resolver con lo suyo Pero yo no Eso no es para mí Eso son Lo que usted está con su esposa Mire Eso es para allá Yo no me meto en ninguno problema Tú le puedes leer los textos Nada Todo es de trabajo Trabajo, Manito Trabajo, Manito Invítala para mamá, Juana, Manito Con un regalo de tigre Ahí, Manito Público Público, Manito Porque una mujer casada, Manito Una mujer casada, Manito Casada, Manito Tú no pesta en eso, Manito Mujer casada, Manito Mire Como le dije otra vez A lo mejor en ese punto Yo payé Y le estoy pidiendo disculpas Tú no me lo quieres coger Está todo Diablo, Manito Diablo, Diablo Y te agarro con tu ligado Diablo, Manito Diablo Yo estoy lejos, Manito Yo estoy como Como a 15 horas de ahí, Manito Yo no voy a joder con eso, Manito Tú no eres asqueroso, Manito Tú no eres un puerco, Manito Y no te lo mando a decir con nadie, Manito Tú no eres un puerco Así no se brega Di que tigre, Manito Y intentando di que Ratrear di que A otro tigre A ver si le están pegando cuernos, Manito ¿Cómo tú bregas así, Manito? Mano, yo no voy Yo sé que usted está enojado Yo no voy a pelear con usted No, es que no te sale Pelé conmigo, Manito No te sale, Manito Porque imagínate A ti se te ve que tú eres un pendejo Que tú eres una gallina Que tú eres un cobarde Mira cómo está hablando Como un mojoncito ahí, Manito O sea, se nota, Manito Que tú no vas a discutir conmigo Ni vas a pelear, Manito Porque, dime Sabe que fallate, Manito Fallate Es que es verdad Es que es verdad Imagínate Yo no voy a pelear contigo ¿Para qué voy a pelear? Yo no quiero ser mujer Yo estoy casado Ok, Manito ¿Cómo que me vas a ganar, Manito? Otro culito, Manito Otro culito Lo que todo el mundo quiere, Manito Otro culito No, yo no necesito eso, mi hermano Esos son para los tigres de la calle Yo no sé para eso Pues dilo, Manito Yo estoy con mi esposa Pues está bien, Manito Dilo Oye, levanta tu mano ahora mismo Levanta tu mano Vamos a hacer así, pero Levanta tu mano, Manito Ahora mismo la derecha, Manito Levántala Dígame No, no Levantala, Manito Levantala, Manito Dígame Manito, levanta la mano, Manito Al favor, Manito Hasta arriba Dígame Me pasé Me pasé Y cometí un error Dígalo Mi hermano Me pasé Cometí un error Lo que usted quiera Ok, escúchame Manito Manito Cállate, Manito Y escúchame Y receta lo que yo estoy diciendo, Manito Porque no voy a coger ninguna excusa Conoce a esa, Manito Cometí un error Cometí un error Y no lo vuelvo a hacer Dígalo, Manito Dígalo Con la mano arriba, Manito Por favor Es como usted quiera Yo cometí un error Y no lo vuelvo a hacer Escúchame Le pido disculpas a usted A su mujer Porque soy un hombre casado Dígalo, Manito Por favor Con la mano arriba Mi hermano Le pido disculpas a usted A su esposa A todo el mundo Ajá Soy un hombre casado Y no vuelvo a invitar Mujer casada A mamá Juana Tato Yo soy un hombre casado No lo vuelvo a invitar A otra mujer A mamá Juana Porque de lo contrario Eso me va a traer Consecuencias En el trabajo Y en la vida personal Porque me van a pie a la cabeza No sé lo que te dije Como que estaba hablando muy rápido Manito Manito Así que yo hablo ¿Qué fue? ¿Es un problema con eso? ¿Con que yo hable así? Dime No Pero si no te lo entiendo ¿Qué lo voy a repetir? Pues está bien Entonces tú lo vas a decir Mira De lo contrario Eso De lo contrario Me va a traer consecuencias En el trabajo Y en lo personal No me va a traer consecuencias En el trabajo Ni personal Porque me van a pie a la cabeza Porque me van a retar la cabeza Ok Ahora Yo te voy a decir Que esto es una broma telefónica Manito Que te mandaron hacer ¿Quién me la manda hacer? ¿Quién me la manda hacer? Guillermo Manito Es una broma telefónica Mara mía ¿Quién es este? Steven ¿Ese eres tú? ¿Tú lo conoces a Steven? ¿Cómo que YouTube? Loco Ey El amigo tuyo te mandó Una broma telefónica Ey Pero tú te has pasado Loco Si ese tipo de verdad Le da pa' ti Manito Dime Yo Yo Pasa por aquí Que yo te voy a comprar lunch Loco Pasa por aquí Que yo te compro lunch Lo que tú quieras Lo que tú quieras Te compro Hasta te invito a ti A mamá Juana Yo Steven Un Loco Marito 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 Ey Pero tú te has pasado Que por no Le rato Trabajo a los tigres Loco Mira Sorry por el mal rato Manito De verdad No 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 En eso estamos Mi loco Imagina Mira Yo estoy casado Por 20 años Yo digo lo que yo quiera Para guardar mi ¿Cómo se dice en español? Mi marriage Sí Sí Matrimonio Porque aquí Lo menos que necesite Que un tigre me venga A la tienda Diga A hacerme lío Tú me entiendes A darte problema Oiga Ya Sí Pero en ese Pero no Yo lo voy a matar a Steven Pero cuando tú quieras Si tú estás por aquí Loco Pasa por aquí Que tú te mereces un lunch Por eso ¿Tú me viste? Está todo manito Está todo Ya tú sabes Está todo Mira me llamo Guillermo Cuando tú vienes Tú me dices Oye Yo era de la llamada Mira Te saco a comer Loco Ya tú sabes manito Ya tú sabes Y deja de estar poniéndole Retreador a los tigres ¿Viste? Está todo Cuídate Ya tú sabes papá Ok Ahí lo tienen Este era Guillermo Aprendió su lección De que a los tigres No se le puede estar poniendo Retreador En combinación con la mujer Este es el gago Enojado Así que Para más bromas Recuerden suscribirse Dejar su like Y su comentario Aquí abajo Recuerden que vienen Más bromas telefónicas Y quiero saludar A toda esa gente bonita Que están apoyando Esta nueva temporada De las bromas telefónicas Gente de Perú De Ecuador De México República Dominicana Y de todos los Estados Unidos Están apoyando esto Así que gracias Y sigan Sigan compartiendo Dando like Y dejando su comentario Porque voy a empezar A saludar a todo el mundazo En cualquier momento Porque eso lleva trabajo Poner los saludos De cada cual ahí Manden su saludo Y desde donde Están viendo Las bromas telefónicas Muy importante Desde donde Están viendo Las bromas telefónicas Así que nos vemos En la próxima Chaito pues